GESA MUSIC Me lo dije ¡MIRMANA VERO! Solidaria en esta vida, engañada por un hombre que desbarató su sueño, va llorando Una joven estudiante que lleva fruto en su vientre, la botaron de su casa, iba llorando Un consejo de esos que no son muy buenos, que abortara la criatura, le dijo su gran amiga En pensar en su futuro que se iba a tirar la vida, que ese niñito no tenía por qué nacer Su respuesta fue clara y definitiva, el niño no tiene culpa de lo que había sucedido Contra la mar y el viento, ella iba a tener su hijo, que iba a ser madre, que iba a ser padre también Y esa fue mamá, sola contra el mundo, le tocó muy duro, yo la vi llorar Y en la adversidad, me brindó refugio, yo soy hijo suyo, y ella es mi mamá Y esa fue mamá, sola contra el mundo, le tocó muy duro, yo la vi llorar Y en la adversidad, me brindó refugio, yo soy hijo suyo, y ella es mi mamá Y en las noches de brío su pecho era mi abrigo, y trabajaba pa' poder ganar el pan Lo que llegó desde mi barrio, son testigos, de que mi vieja nunca se rindió jamás Y esa fue mamá, sola contra el mundo, le tocó muy duro, yo la vi llorar Y en la adversidad, me brindó refugio, digo con orgullo, esa es mi mamá Mi mamá Oye lo mimi Esa es mi amiga Jajajaj Bonito mi hermano Así que se toca un acordeón a los mexicanos Pa' que lo escuchen en Valle de un par Solitaria en este mundo, pero con alma guerrera A pesar de todo, siempre va pa'lante Ha llorado en el silencio, porque no hubo pa' la cena Y su niño llora, porque tiene hambre Ha llovido y en lo oscuro de la noche Mi mamá sale a prestar para buscarme la comida Como a sus polluelos guarda y alimenta a la gallina Mamá loquita buscándome que comer Ha pasado el tiempo y ya mamá está vieja Y el cabello se le puso blanco cuidando mi vida Cada ruga es consecuencia de la crianza de su hijo Dios mío bendito, siempre la voy a querer Porque esa fue mamá, sola contra el mundo Le tocó muy duro, yo la vi llorar Y en la adversidad, me brindó refugio Yo soy hijo suyo, y ella es mi mamá Y esa fue mamá, sola contra el mundo Le tocó muy duro, yo la vi llorar Y en la adversidad, me brindó refugio Yo soy hijo suyo, y ella es mi mamá Recuerdo que esa noche regresó enseguida Y me trajo en la mano un pedazo de pan Y en la adversidad, me brindó refugio Digo con orgullo Y en las noches, de frío su pecho era mi abrigo Y trabajaba, pa' poder ganar el pan Los callejones de mi colonia son testigos De que mi vieja, mi guerrera, mi mamá Mi primera novia Nunca se rindió Jamás Mi primera novia, mi primer amor Esa que se queda si todo se va La poesía más bella que un puente escribió Por canción Te quiero mamá Y mi primera novia, mi primer amor Esa que se queda si todo se va La poesía más bella que un puente escribió Mi mejor canción Te quiero mamá Esa music ¡Gracias!